Un estudio realizado por la Universidad de Oxford evidenció que las vacunas de AstraZeneca son altamente efectivas contra la variante Delta. El estudio de esta universidad consistió en comparar la efectividad de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Después de la aplicación de las dos dosis del esquema completo de vacunación, al principio Pfizer muestra más efectividad contra la variante Delta, pero después del tiempo parece ser que es la vacuna de AstraZeneca la que está manteniendo su efectividad, considerándose entonces después de cierto tiempo más efectiva. Según el estudio, podría deberse a la tecnología con la que diseñaron los biológicos. Podría ser esta aproximación diferente en la concepción, en el diseño de las vacunas, pero se requieren más estudios para confirmar ese cubrimiento, esa efectividad más alta de AstraZeneca, cuánto tiempo está durando y si se requiere una tercera dosis para poder mantener la protección contra el coronavirus y específicamente la variante Delta. ¿Pero cómo funcionan estas vacunas? La vacuna de Pfizer ha utilizado una aproximación más moderna, por decirlo de algún modo, y a través de la transmisión de información molecular del coronavirus, le dice al cuerpo en qué consiste el virus para que cree las defensas. La aproximación de AstraZeneca fue un poco más tradicional y lo que hace es utilizar una porción muy, muy, muy pequeña del coronavirus a través de lo que se llama una vacuna mensajera para que el cuerpo cree en las defensas. Los expertos y la Secretaría de Salud hicieron un llamado para que la comunidad se vacune lo antes posible para evitar un cuarto pico de contagios a causa de la variante Delta. Este jueves, el Gobierno Nacional confirmó el arribo de un nuevo lote de 163.200 dosis de AstraZeneca bajo el mecanismo bilateral para apoyar la aplicación de primeras dosis de este biológico al nivel nacional.